Tamaulipas Yo quisiera que mi gato Fue la gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Que bonita vas creciendo Como la friga del trigo Que bonita vas creciendo Como la friga del trigo Dios te guarde muchos años Para casarte conmigo Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Cuando pases por el puente Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas de mi querer Tamaulipas de mi querer Tamaulipas de mi querer seguido se podría mantener los centros temas ahora son con cariño para ustedes continuamos tenemos saludos por ahí con el amigo paulino